Música Porque no han de saber que te amo vida mía Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía Que importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y no te deja llorando mi pena No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que no era Música Se vive solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y no te deja llorando mi pena No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que no era Hasta aquí mi reporte Joaquín